El próximo 24 y 25 de septiembre se va a realizar aquí en Pañazúcar, en el Parque Zorrilla, la primer fiesta nacional del Yorizo. Acá van a ver las principales marcas, después los stands de cada municipio, con los productos y las cosas para mostrar de cada localidad. Y bueno, muchos atractivos, muchos condimentos especiales para lo que va a ser estos dos días, camping incluido, de a poquito iremos informando de todos los atractivos que vamos a tener. Bueno, este es un proyecto que arrancó ya por el año 2018, y la base del proyecto es que los carniceros de Maldonado impulsaron fuertemente lo que era la legalización del chorizo de carnicería, de que todo el mundo consume, pero que era algo en las carnicerías que era ilegal. Y bueno, ese trabajo fuerte que se hizo en Maldonado y presentó a nivel nacional, hace que hoy las carnicerías de todo el país tengan un chorizo legal en sus carnicerías. Entonces bueno, es bueno y es importante esta primera fiesta nacional del chorizo, donde están las empresas representadas, pero también van a estar los carniceros del Maldonado representados, en algo que se trabajó mucho, que hay muchas familias que dependen de esto. Bueno, es una buena oportunidad también para que el país venga y pruebe la mercadería que se hace en el departamento de Maldonado, pero principalmente también lo que va a presentar Pan de Azúcar, con todos los comercios locales, con todas las viñas, con todo lo que es oliva. Y bueno, entonces es una buena oportunidad para presentar eso que costó tanto, que fue llevarlo al Parlamento, que autorizaran una mercadería que está dentro de la idiosincrasia del pueblo uruguayo. Y bueno, por eso los carniceros de Maldonado están apoyando esta iniciativa y trabajando fuertemente para que se instable en Pan de Azúcar la fiesta nacional del chorizo. Así que desde ya vamos a tener más instancia, pero desde ya lo estamos invitando a que participen, va a haber artesanos, también ya lo dijo el alcalde de Pan de Azúcar, Alejandro, en la cual va a ser algo bien abierto, participativo y que sea el foco a la familia que venga a disfrutar.